Aprende el truco para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca. Las prendas blancas son las favoritas de muchas personas. Nos hacen lucir sofisticados, aportan elegancia y, lo mejor de todo, nos brindan frescura y comodidad. Sin embargo, tienen una desventaja, con el tiempo, tienden a adquirir un tono amarillento. Esto puede ser desagradable. Las manchas amarillas suelen aparecer debido al sudor, principalmente en el cuello y las axilas. Esto no es señal de falta de higiene, sino que se debe a la combinación de sudor y desodorante, creando este color amarillo que penetra en la tela y es difícil de eliminar una vez que se adhiere. Algunas personas creen que estas manchas solo se originan por el sudor, pero el desodorante también juega un papel importante. La reacción de la piel al desodorante con base de aluminio puede penetrar la tela durante la transpiración. Si utilizamos desodorantes naturales, este problema podría evitarse. Para solucionar este inconveniente y devolverle la blancura radiante a nuestras prendas blancas, hay soluciones sencillas para eliminar las manchas amarillas. Solo necesitas pocos ingredientes, 1.5 tazas de bicarbonato de sodio, una taza de vinagre blanco, una cucharada de sal común y una cucharada de agua oxigenada. Sigue estos pasos. 1. Mezcla dos tazas de agua caliente con el vinagre blanco en una cubeta. Sumerge la prenda en esta mezcla durante media hora para que absorba bien. 2. En un recipiente pequeño, mezcla la sal, el bicarbonato y el agua oxigenada hasta obtener una pasta. 3. Retira la prenda del vinagre, escúrrela y aplica la pasta en las manchas. Deja actuar por 20 minutos. 4. Lava la prenda en la lavadora como de costumbre. Para prevenir las manchas amarillas, utiliza una camiseta bajo la prenda y asegúrate de que el desodorante esté seco antes de vestirte. Opta por desodorantes sin aluminio o productos orgánicos y naturales. 5. Evita el secado excesivo con calor, ya que esto fija las manchas. Si detectas las manchas a tiempo, es más fácil eliminarlas. Tan pronto te quites la prenda, ponla en remojo antes de aplicar este tratamiento. Comparte este truco con tus amigos y familiares para que también puedan mantener sus prendas blancas impecables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!